En el mes de febrero, ANCAP cambió la aplicación de la paramétrica. Dos rubros, como la ganancia de los estacioneros y el alquiler de la estación, fueron excluidos de la fórmula. A su vez, los estacioneros dicen que no se incluyeron nuevos gastos, como personal de seguridad, remesas de dinero o los costos financieros que han aumentado. Hoy, cuando tenemos una cantidad de subas, subas de combustible, subas en el precio del boleto, subas en las tarifas de... bueno, todo lo que mueve el combustible, lamentablemente nosotros, el primero de octubre, hoy, nuestra ganancia con la nueva paramétrica bajó. Frente a esta realidad, la asamblea de estacioneros resolvió tomar cartas en el asunto. Hacerle un juicio ANCAP por esta situación, que diga el Poder Judicial si esto es... Está bien lo que hizo ANCAP, tenemos razón nosotros y se tiene que volver atrás, ya que cambia la ecuación económica, los abogados nuestros dicen eso. Y dos puntos más que los podríamos tomar, que es no presentarnos al Consejo de Salario, cosa que no estamos haciendo, que estamos yendo. Y un tercer punto, que es la posibilidad de hacer un paro en cualquier momento. O sea que la directiva tiene la facultad de hacer un paro si esta situación sigue así. Lo que vamos a hacer es que ya se presenta la semana que viene la demanda y veremos si ANCAP se presenta como es a la conciliación, a ver si se puede llegar a algo. ¿Un paro supondría en este caso que las situaciones permanezcan cerradas durante un día, por ejemplo? Por un día, por dos o por tres, o no comprar combustible. Eso sería una de las posibilidades. No es nuestra intención hoy. Gracias por ver el video.